¡Pues nada chavales! Jugando a Black Ops 2 porque ni Modern Warfare 3 ni Modern Warfare 2 me funciona Estamos jugando chicos a Black Ops 2 Playstation 3 Primera partida, mapa de cargo, puerto de Singapur, duelo por equipos Es que lo estoy flipando, frase de búho totalmente, es que lo flipo muy fuertemente Esta no, me voy a coger esta ahora Vale, conexión Conexión dentro de que cabe, decente Casi me mata La AN con mira lase, flipante Eres la polla Está ahí Vale Yo te iba a disparar, compi No he muerto porque Dios no ha querido Bah, me la ha jugado, me la ha jugado, no pasa nada Vale, bueno Camperillos hay en todos lados, eso es verdad Bueno, camperillos a ese nivel no lo hay tanto Dios mío, el DCR tío Qué maravilla de francotirador Qué puta maravilla de sniper, en serio Esto es un sniper en condiciones y lo demás tontería Ay, qué campero todavía, así que ahí Dioses del Olimpo Vale, no pasa nada, venga Está matado Está matado, ¿no? Pues no lo había matado el tío Seguirá en la casa, tío Este mapa la verdad que es uno de mis Peores mapas, por cierto ¿Dónde está? Madre Con la execución Es que la execución es de cerca La execución es de cerca Es algo ¿Qué? Que se me... ¡Bueno! Se me buguea la... Te imaginas que lo mato Y me cae un coche, tío Hostia, tío Estoy flipándolo Ah, va No pasa nada No pasa nada Esta partida es de calentamiento Que lo sepáis ¿Nadie aquí o qué? Tío, ¿dónde está la gente, macho? Que no los veo Impacto con el C4 Bueno, pues nada 8-4 Vale, venga No pasa nada Primera partida Buena conexión La verdad Bastante buena conexión Y dentro que cabe No está nada mal Vale, vale, vale Está bien Venga, decentemente Decentemente Se puede jugar de mientras Un par de camperillos Tal y cual Pero no pasa nada Venga Vale, vamos a jugar La siguiente partida Esperemos que sea Un mapita mucho mejor La verdad Porque Jugar a un mapa así Es que da asco Uf, Yemen Yemen me gusta, eh ¿Qué clase tengo? Por cierto Uf Aquí el DSR Pinta bastante bien, eh Eh, KSG La M Uh, también me gusta mucho Más KSG Esto porque solamente Está pistola, tío Bueno, no pasa nada Venga Vamos a intentarlo Buen, si te acuerdas De la época De Monterrey ¿Qué tiempos de COD? Buen Para mí los mejores tiempos La verdad Para mí Los mejores tiempos La verdad que sí Que los mejores tiempos Son eso La verdad Porque, vamos Es que Donde yo La verdad que yo Me lo he pasado mucho Muchísimo, muchísimo Mejor Que en todas las épocas De COD que hay ahora ¿Sabes? Ojo del Call of Duty Más petado de hackers Pues de momento No me he encontrado ninguno, eh Ojo Que de momento No me he encontrado Ningún hacker Ni nada de eso, eh Ojo al dato Ojo 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 Venga, vamos a ver Vamos a jugar obviamente Con la arma más chetada De Call of Duty Black Ops 2 Ya sabéis cuál es Llamada Scar H ¿Vale? Todo el mundo utiliza Ese arma Todo el mundo utiliza Este fucking arma Porque es La mejor del juego La verdad Así que Bueno, vamos allá Como ya sabéis Aquí las rachas Son cíclicas Son Bueno, pues ya sabéis Que podéis sacar Muchas rachas En el momento Tal y cual Aquí hay un nota Cargo a ese Arriba Arriba creo que hay un nota Efectivamente Me ha dejado Este tío me ha dejado Muy tocado de vida Las cosas como son Vale, ya está Me ha dejado Me ha dejado bloqueado Vale UAV Bueno Voy a reventar Tío Me ha reventado Con la pistola Hijo de puta Me ha dado buena Me ha dado bien Me ha dado bien Está muy bien Cargo a este Conexión Un poco tensa La conexión Me cargo También a este Van a venir gente Por aquí Me subo por aquí Buah Me ha visto tío Arriba 24 Se oye bastante bien Se oye bastante mal Todo el sonido Que no es tu voz Que se oye mal el juego ¿Se oye mal el juego? Esperate un momentito Un segundito Hostia Pues puedes Vale, vale Espérate un momentito Entonces O puede ser La capturadora Decirme ahora Si se escucha mejor Por favor Porque entonces Puede ser El ¿Me saldrá el nombre? El OBS Tío Que con el OBS Black Godot Tiene un problema Es que yo tengo problemas Por todos lados Tío Me estoy dando cuenta ¿Puedo fallar más balas? Ahora sí Ahora mejor Mejor ahora Mi presión Algunas veces Ay escopetilla tío Ahora perfecto Bien, bien, bien Si es que muchas veces Bueno, bueno Conexión rara Muchas veces El OBS Se bugea Junto con el Bueno tú La conexión Uy, uy La conexión La conexión se está notando Chavales Tranquilo Tardan en morir El enemigo Y se nota ¿Dónde está el capullo este? Aquí había un nota Tío Pues ya se ha ido Creo Se ha ido Se ha ido Pero ¿Cuánta gente hay ahí? Tío Voy a tener que dejar el steam Con todo el dolor del mundo Tengo que ayudar a mi mamá En algo No te preocupes Compi Muchísimas gracias Por pasarte tío Vale No te preocupes Más importante Obviamente tu madre Que yo Eso está clarísimo Eso ni lo dudes Un disparado Venga ya Tío ¿Qué dices? ¿Cómo coño me ha matado? Tío No entiendo No entiendo Este tío es bueno El cabrón ese Que pena Tío Coño Parece un bot ¿Habéis dado cuenta? Uy Esta conexión en amarillo ¿Por qué tío? Conexión en amarillo ¿Eh? El host Habrá cambiado de Vale Va Otra más Ciencias del juego online Leí Leí rumor De que iban a cerrar Los servidores de Black Ops 2 Yo la verdad Que no tengo ni idea Tío Ya es que La verdad Que llevo ya Muchísimo tiempo Sin jugar Llevo mucho Mucho tiempo Sin jugar A este juego Pero muchísimo La verdad Es que ni me acuerdo Del tiempo Que llevo Venga tío Me da en la cabeza El cabrón ese ¿Eh? ¿Oye? ¿No muere? Me encargo De esos dos No irse por ahí Tío ¿No ve que está El francotirador En el puto medio? Como el campero Del sniper No vea ¿Eh? No vea Uno menos Ah Y otro más Tío Uy ¿Y este hombre? ¿Cómo sabe Que estoy ahí Tío? Hostia Estoy flipando Macho Están campeando No puede ser Buah La conexión Tío Conexión de mierda Bueno Conexión de mierda Yo solamente ¿Por qué yo? Vale Bueno No pasa nada Un poco de declive Si hay Pero es que están Centrados en sus nuevos juegos Es normal Tío Es normal Que cada vez Los juegos Estos Antiguos Vayan Dekayendo ¿Sabes? ¿Qué tal Javier? ¿He visto el best de ayer bro? No, no lo vi Pero he visto que ha ganado Que ha ganado Ok cabrones Habéis remontado Buena remontada Por cierto Sí señor Muy bien Muy bien La remontada esa Chavales Es normal Es normal Que cada Call of Duty ¿Vale? Bueno pues Vaya peor Es que es normal Tío Que este Call of Duty Ya tiene sus años Y es normal Que vaya así También No es normal Que sean tan camperillos Pero bueno Oye Que cada uno ya aquí Ay Piri pi 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 Piri Para pa pa Parampam Vale Vamos allá Supongo que con el El tiempo Se cerrarán los servidores También Sí Seguramente que sí La verdad Javier Para no tener que mantenerlo Pues sí Tiene toda la razón del mundo Y llegará el momento Ese día Que muchos jugadores Y yo me incluyo De Playstation 3 No podamos jugar A ningún Call of Duty Online Ese día llegará El cuándo No se sabrá Pero Llegará Lo más seguro ¿Vale? Y nos quedaremos Sin Call of Duty Antiguo Obviamente Ya en este caso Si queréis jugar Tendríamos que pasarnos A la plataforma de PC ¿Sabes? Mítica canción La que está sonando Llamada Adrenalina Ah hostia Sí Totalmente Totalmente Tío Vale Bueno Venga Pues mapa de standoff Esto sí que es más mítico Que todas las cosas Tío Este mapa Este mapa es Muy Muy mítico CO2 2013 Hacia abajo Buah Súper época A ver si tengo buena conexión No tengo buena conexión Del todo Saben estas partidas Una pena Mi compi me quita Todas las bajas El cabrón Vale Oh La gente maneja bien El Franco La gente maneja muy bien El Franco El cabrón Blanco 2 es una puta locura Sí La verdad que sí A mí Blanco 2 Siempre me ha gustado Obviamente Cuando no había hacker A pena Y se jugaba súper súper bien Pero No Escopeta Qué cabrón Cómo he podido fallar Esa mierda Asistencia Claro Si estaba súper tocado El cabrón Joder tío Por eso yo juego en PC Entre otros Sí hombre Claro Yo la verdad que lo recomiendo Que jugáis en PC Lo que pasa es que es verdad Que hay gente muy muy buena Jugando en PC Y Y se nota Y se nota muchísimo Que hay gente muy buena En PC Esta gente está Toda rata En su puta base Tío Es flipante No está acabado Confirmado Uh Casi Va a dejar de disparar Recarga táctica El cabrón ¿Dónde están? Vale UAV ¿Dónde están tío? Detrás del tanque Vale Me llevo esto Los voy a esperar aquí Que aquí tiene que venir uno Estaba claro ¿No? Estaba claro Que iba a venir por ahí ¿No? Ah Ni uno me cargo Tío Ese tiene pinta De ser hacker ¿Eh chavales? Que sepáis Porque el tío Me ha visto del tirón Toma Te lo dejo ahí Compi Ya cada uno Que quede Habla de tokens Quiere Ahí está mi torretilla Cuidado con los snipers Me intenta venirme Por aquí mejor Había visto uno Que estaba disparando A mi compi Por ahí Así que Aprovecho el bug Míralo Mira el tío Mira Mira el tío Haciéndome pre-file Se te ha visto Compi Se te ha visto El plumerillo Ojo 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 Compi Hostia tío Que bueno Que artista Están destruyendo Mi torretilla El enemigo Ha destruido Su centena Que hijo de puta Tío Que gracioso El tío Madre mía Como se le ha visto El plumero El colega Sumamente flipante Cuidado con los C4 No Por las palas Tío No tiene todo el hacke Sí, sí Vuelve Bien, bien, bien Ya has ayudado tu madre Eso espero Si no golpe de remo Como compi Botanja que a lo mejor No es Amenaza neutralizada Enemigo abatido Me meto en el respawn Atención Uo Enemigo en camino Buah Que pena tío Bien, bien, bien Eso, eso es bueno Vale Joder Nota con los Sniper Cabro Me acuerdo yo Aquí la gente Con el enganche gordo Con los Sniper Era brutal Me van a llamar hacker Seguramente tío Y Chupetín se perdió Pues no sé Ya entrará Supongo No hay prisa Hostia tío Hostia Eso parece muerte de hacker Totalmente tío Madre mía Ah vale Pues conexión un poco mala La verdad Las cosas como son Una conexión un poquillo mala La cual no me hace mucha gracia Pero bueno Yo me suelo jugar Con esta clase de siempre Que es fantasma Porque la gente utiliza mucho El UAV Y me da La verdad que Bastante Bastante Coraje Que la gente Utilice UAV ¿Sabes? Y destreza Perdón Esta es mi clase Venga Vamos a ver Que tal Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Piri pi 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 Vale Vale Muy bien Pues vamos allá Pa 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 Uff Knackertown Chaval Mapa de Knackertown Que recuerdos Duelo por equipos Dios mío Pues yo tengo 75 megas de internet Y el momento me va bien Si si no es que no vaya bien A lo mejor en Playstation 3 Diferente en PC ¿Sabes? Hay otro Oh ¿Qué dices tío? ¿Cómo no ha muerto el cabrón ese? Vale Mi equipo ¿Me va? Yo no sé yo Pero Me va con un Oh my goodness Tío ¿Qué coño? ¿Quién me ha matado tío? No No hombre no Estoy fallando muchas balas Vale Estoy fallando demasiadas balas Tío Ay Qué pena tío ¿En serio? Joder Con el nota este tío Uff Qué raro eso Padre Como fallo Tanta mierda Vale ¿Qué hará alguien? Oye Muerte ya Hostia puta ya Atención Trae un cazador enemigo En camino Está corteo con la inserción táctica Cabrón ese Y no Y yo Que no muere tío Madre de mi vida Joder tío Entiendo yo algunas cosas La verdad Ha cancelado La La Incesión Y me mata tío De verdad Hijo de puta Maten Ah De verdad tío Vale Bueno No lo han destrozado Están en la casa Todo el rato tío No atravesen las balas Tío Ahí Madre mía Los notas ahí tío Campeándome Muertos Vaya lagazo tío Y este tío ¿Por qué coño me aparece por ahí? Está ahí campeando Vale Vale ¿Dónde están? Vale No está mal Vamos por el culo Ya me 29-12 Chicos Sí señor Ganamos la partida Victoria 75-41 En el mapa De Nackertown Nos hacemos la doble kill final Para finalizar esta partida Que por cierto Que casi me mata Conexión Conexión Como estáis viendo Pues verde Esta vez Sí la verdad Que ha ido mucho mejor Aunque he de decir Que está notando Algunas veces Un lagazo Que otro en la partida No sé si vosotros mismos Lo veis Pero La verdad que va bien En serio Este mapa Un Anuke 40% Dice que falla En muchas balas Y mata más de 13 Por partida Yo cuando mato 10 Soy la puta bestia De la hardcore No hombre Pero si es verdad Tío Que falla muchísimas balas ¿Sabes? Y me lo noto ¿Sabes? Me lo noto un montón Cuando estoy fallón Y tal Y no Y la precisión No va sobre el pecho Hacia la cabeza Es que No estoy del todo bien ¿Sabes? No tengo la precisión Como debido tenerla siempre Pero bueno Que no es Obviamente excusa Y bueno Hay días buenos Y días malos En Call of Duty Y eso siempre pasa ¿Vale? Así que bueno chavales Pues Después de esta partida De duelo por equipo Vamos a pasar a jugar Un poquito de dominio ¿Vale? Para que la gente De los chicos de YouTube ¿Vale? La gente que me está viendo Que por cierto Podéis crear una cuenta Muy fácil En Twitch Os me seguís Que ya tenéis Abajo en la descripción Mi canal de Twitch ¿Vale? Buo Bueno perdón De buo T-H-E Buo Lo ponéis en Twitch Y os va a salir Mi iconito Todo súper chulo Con ese buo Todo perfecto Y nada Le dais al botón De seguirme Que es totalmente gratuito Y por supuesto Os va a salir notificaciones De cuando hago De cuando hago directo ¿Vale? Y bueno Si tenéis Amazon Prime Podéis vincularlo Y suscribirse A mi canal Que obviamente Me dan dinero Por ello A vosotros Sale gratis Y os dan emoticonos ¿Vale? Así que bueno Pues vamos allá Otra vez Mapa de Naked Town Vamos a jugar Vamos a jugar un poquito Con Con este me gusta tío Me gusta un montón Este arma la verdad Este arma me gusta Mucho papu Lo que pasa es que necesito Muchísimas balas Para matar Hemos tomado el control 100 puntos Perdón Coño me has asustado tú Oh que me mata a mi tío De verdad En serio Esta arma chavales Lo malo que tiene Es que No es Me gusta mucho Porque antes Me estaba muy bien Una rafaguilla Madre mía Campeando tío Aquí las notas Campeando mucho eh Vale ¿Qué tienes tú De secundaria? Ah vale Buah Que lástima tío Como estáis viendo Yo tío De verdad Como fallo tanta Como estáis viendo Estoy fallando muchas balas Tío Que no es broma tío Están con Ah vale Que están con ligeras Busca blanco Vale 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 La gente sigue jugando igual Me encanta Madre de mi vida tío Madre del amor hermoso Que no mueren Que no mueren Los cabrones ¿Quién coño Me dispara tío? Tío Es que parece Un puto bot Ese tío Tío Estoy flipando Vamos Hay más gente Creo eh ¿No? Vale A moverse Vale No tío Este tío Es muy pesado Me estoy dando cuenta ¿Dónde están los notas? Ah vale Están muertos Doble me echo Por cierto Ah no Una Ese tío Es muy fatiga Vale La gente no madura En la jugabilidad No 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 Que va negativo tío Nunca van a madurar ¿Sabes? No Por si acaso Digo yo Mejor cae la breva Pero yo Mira Mira El nada tumbado Como una perra Tío Me falta nada más una 14-10 Partida Este tío Me está tocando Mucho los huevos El pavo este Con el puto franco Y la mierda Esta Yo no sé por qué Pero yo no los veo Los jugadores Tan buenos Tío No sé O es que me matan O yo soy muy manco La verdad No sé No sé No sé No sé Vale Vale chavales Pues vamos a salir De esta partida Vamos a buscar otra Otro de duelo Por equipo Para que veáis Si busca rápido O no la partida Obviamente Y después nos iremos A dominio No sé si me van Con otra partida De dominio No tengo ni idea Pero bueno Vale Pues mapa de Uff 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 Mapa de raid No aleatorio Pero no cabrones Pero como vais a botar Aleatorio en vez de raid Estamos locos O que Tío Estamos locos Dicen que estamos Locos De la cabeza Vale Venga Raid Sí hombre Uff Es que si no toca raid Yo ya me jubilo La verdad Hombre por favor No toca raid Es una ofensa Hacia mi persona ¿Sabes? La verdad Va chavales Venga Pues mapa de raid Duelo por equipo Ya sabéis que este mapa Está rematernizado Creo que también En Black Ops 3 Black Ops 4 Si no me equivoco Pero de otra manera Y en el nuevo Call of Duty Cold War Ah vamos Es que Lo han utilizado Lo han exprimido De tal manera Este raid Que flipas tío De verdad Es flipante Me gusta mucho La escarache La verdad Aparte se me da muy bien La que por ejemplo La de M8 Me he bajado Me meto por aquí ya Va tío Esperándome el cabrón Tío Con la PW Tío ¿Quién coño usa la PW? Mi compi no la ha podido matar antes ¿No hijo? Vaya hombre ¿No está gente tío? Este juego es que me pillan Por la espalda Tienen que venirme por aquí Tienes atrás tío Buah Que cabrón Ay O yo muelo muy rápido O no sé Tienes atrás tío Tienes atrás tío Son buenecillos tío Más o menos Esperamos que igualmente Me cago en 10 Joder con los snipers Padre Como son No los nota Yo pienso que en Black O2 Siempre ha habido mucho más nivel Que en los demás Máscaro 2D Atención Paquete de ayuda enemigo En camino Para mi opinión ¿Eh? Yo he matado Ay que pena tío ¿Cuál Codo es mejor? Modern Warfare 3 o Black O2 A mi me gusta mucho más Modern Warfare 3 Tío Pero es que eso Y yo tío ¿Por qué coño se me vea tanto El puto arma tío? Me cago en la madre Que me parió ya Pero para gustos colores Obviamente ¿Sabes? Ya cada uno Me pica el ojo Ay Me pica el ojo Buena esa ¿Tirador abatido? Alerta Drone de escolta Efectivo en el camino Abatido Drone de escolta ¿Qué? ¿Que estoy dentro tío? Hostia chaval ¿De cuándo dispara No está dentro? ¿Se han sacado La cosa esta Con paquete de ayuda? Creo que sí No lo llegas a matar Vamos Y te revento Va a entrar o no Sabía yo que estaba ahí Que había un nota por ahí Pero no lo veía Lo he matado Esta falla muchas balas No No Dios Que cabrón Lo he matado Lo mato yo chaval Pero que ¿Qué pasa tío Con la gente tío? A ver Madre mía Que puto campero tío De verdad eh ¿Quiere cobrar? Muérvase Un tirador No lo he muerto ya tío Me ha fijado Me ha fijado Vas a confirmar Franco tirador abatido Sí No No He pegado un salto muy grande Tío Qué pena coño De verdad La peña Como puto campea Hostia tío Flipándolo Flipándolo tío Míralo Tío Cuántos Inmarkes necesitas Para morirte tío El enemigo Ha destruido Su UAV Está tocado Claro Sabía yo que iba a venir por aquí Está claro Acaba de venir Lo he matado Joder la conexión tío Estáis viendo el lag Que tienen los notas ¿No? No Dos allí tío Vale Luisao Me van a estar campeando Así que Una patrulla No Que tío De verdad Tío Los notas agachados Tío Es que yo no entiendo Esto que puñeta De Black God 2 Es tío Ahí me han timado Ay que pena tío 32-15 chavales Dentro de la que cabe No está mal Pero hostia tío Falló Estoy súper súper fallón Macho Qué pena Pero bueno Lo mata con la verde Es lo típico Que te encuentras A jugadores Que no sabes Que van a hacer eso Porque es algo Tan lógico Y tan cosa Que ya tú dices No lo van a hacer Si es que eso No se puede hacer Bueno No es que no se puede hacer Sino que Se ponen en sitio Que tú dices Tío Es que no te puedes poner ahí Porque es que es súper claro Que te vean Pues coño Se ponen los notas ahí Súper gracioso Pero bueno Pero bueno Qué le vamos a hacer Obviamente esta gente Son jugadores Que supongo que llevan Ya mucho 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 Tiempo jugando Pienso yo Aunque algunos Como la manera En la que juegan No sé Me hacen dudar mucho ¿Sabes? No sé La verdad Pero bueno Ahí estamos disfrutando Obviamente Espero que estéis Disfrutando del directo Obviamente Call of Duty Black Ops 2 No es que suele No suelo jugar ya mucho A este juego Pero le he dado Le he dado muchísima caña En mi canal de YouTube La verdad Tenéis Yo que sé Tropecientos millones De vídeos y directos De este juego Jugando horas Y horas Y horas La verdad Este juego Y la verdad Que yo sinceramente Me lo he pasado muy muy bien Y lo he gozado muchísimo Pero obviamente Ya este juego Está ya Buah Es que ya Los Call of Duty De Playstation 3 Están ya Un poco destrozados La verdad Ya obviamente Por este comentario Que acabo de decir Me van a llegar Muchas críticas La gente que haya visto El directo Diciendo Buah Pero que dices Siguen saliendo bien Siguen jugando Dentro de poco Pues se irán A la caca Obviamente A mi No sé A lo mejor a vosotros Funciona bien Pero a mi no Tío A mi no me funciona Ay Venga pues Mapa de raid Otra vez Podemos jugar Si queremos Vamos a jugar Con la M27 Vale Que me gusta mucho A mi me gusta mucho La M27 Está súper Súper chula Vale Pues voy a ver Si empieza la partida Tío Vale Vale Las ocho y cuarto Ya tío Flipante Busco partida en dominio Si ahora Ahora voy a buscar Partida de dominio Voy a jugar Esta partida Que me gusta mucho Es que me encanta Rain me encanta Bueno y que decir De los snipers Aquí Que los snipers Aquí son Vamos Toxie brother Oh my goodness Hostias Ni me ha dado tiempo Verlo ¿Sabes? Wow No sé No quiero pensar Nada mal De ese hombre Pero bueno Cambio de ajuste Voy a atacar Abatido Que pena tío Tenía un tomahawk El cabrón ese Me quería tirar Un tomahawk Vale Buena Hostia No lo he visto Tío No lo he visto Para nada Pero para nada Pero se me da El puto pen Tío Joder Con el nota ese ¿No tío? Quien puñeta es el pavo ese Que me está reventando Con la puta N94 ¿Sabes? Perdón Con la ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es el camino? Joder tío ¿En serio? ¿Nota que tienen La mejor precisión Del mundo O qué ahora? Este es medio Tío Pesao ¿Se quiere poner El puto medio Macho? Vai Que pena Tío Se han puesto Mis compañeros A disparar También a la pared Jajajaja Super gracioso No lo veo Tío De verdad ¿Cómo no ha muerto Ese hombre Tío ¿Cómo puñetan De verdad No ha muerto Dios mío Tío La peña Que puta campera Tío En serio No Joder Y tengo secundaria Tío No me acuerdo Que tengo secundaria Puñeta Casi me matan Casi me matan ¿Sabes? Cuidado Vale 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 Otra vez por la espalda Tío Y nadie por el medio ¿Sabes? Sumamente flipante Tío De cómo coño No hay nadie por la espalda Por el medio Que diga Perdón De verdad Tío Campeando ahí De esa manera Ay Bueno Un tirador Blanco confirmado Sin sentido Pero bueno En serio Tío Todo el puto rato Agachado Tío Como una perra De verdad Me tocan mucho Los cojones Que la gente Me juega sin Tío Super lento yo Este es el de antes Ahí seguía Otro Campeando Va Y me mata Y me mata Y me mata Y me mata ¿Lo ha matado? En teoría sí Madre mía ¿Estás jugando Con los C4 Tío? Buah Chaval No lo mato Tío 25-18 Hemos perdido La partida La verdad La conexión Como siempre Amarilla-verde Amarilla-verde Pero bueno Yo creo que tampoco Falla muchísimas balas Estoy súper Súper fallón Hoy la verdad Así que Bueno Doble kill El de ese hombre Yo creo que el DSR Es el francoteador Más fácil de utilizar Que ha habido En todos los Call of Duty Creo tío Para mí Creo que es uno De los más fáciles De utilizar Vale Pues vamos a buscar Partida En dominio A ver qué tal va A ver si busca Partida o no ¿Cuántos? Por cierto ¿Cuántos jugadores Hay en línea Hay en línea? 1774 jugadores Hay en línea Tío 1774 jugadores Hay en línea Sumamente flipante La de pocos jugadores Que hay ya Tío Y yo me acuerdo Que había antes En la época buena Pues Mínimo 20.000 jugadores ¿Sabes? Mínimo tío Que lol Madre mía Vale Bueno pues A ver si busca Partida en dominio Esperemos que busque Obvio Enliz Pues a mí No me encuentra Partida Baja confirmada A ver Baja confirmada Baja confirmada Me da menos Todavía Va a confirmar Negativo 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 al canto Duelo por aquí Por lo único Que me encuentra Duelo por equipo Lo único Que me encuentra Correctamente Efectivo Wonders Duelo por equipos Mapas de Aftermath Tío Este mapa De verdad Este mapa Es lo más Malo Que han creado Los chicos De Treyas De verdad Uno de los peores Mapas del mundo ¿Verdad? 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 Venga pues Vamos a jugar Ese Tío Vamos a ver En la 24 Y encima Acaba de empezar La partida ¿Sabes? Dios mío Tengo más retos Esos En esta arma Que la hostia Muy buena Al suelo Compi Es el que me ha matado Antes con la Betty La venganza Siempre se sirve En un plato frío Me cago en la madre Que me parió Tío Que me tengo que encontrar Siempre con gente Con escopeta O tío Algo así Cago en los muertos Que asco de mapa De verdad Que es que Tengo una tierra A este mapa Le tengo una puta tierra A este mapa De verdad Que flipa Obviamente Tiene escopeta Ese chaval Hay que alejarse Si viene con escopeta Hay que alejarse Un poco Asistencia Asistencia Vale Madre mía Yo y mi suerte ¿Sabes? ¿Dónde están? ¿Dónde están los notas? Ahí hay uno ¿Dónde están los notas? Ahí hay uno Ah, me llegué Me llegué ¿Qué tal? Ángelo ¿Qué tal? Bienvenido Espale, buho Espale, compi ¿Cómo estás? ¿Sigue ahí? ¿Dónde estás? Estarán campeando Seguramente ¿Cuánta gente son? Es todo el equipo entero Vale ¿Dónde están los notas? ¿Dónde están los notas? Lo tengo Dios mío, tío El de la escopeta otra vez, macho De verdad, ¿eh? Yo estoy flipándolo, babo Yo estoy hoy flipándolo en colores Madre de mi vida ¿Quién está campeando En esta campero? Blanco abatido Ah, me está pegando con el sniper, tío Juan Pablo, hola ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? El UAV aliado en camino Bueno Aquí las peñitas no paran De campear De campear No puede ser, de verdad Bueno, tú Hoy estoy para acostarme, vamos Hoy estoy para que me Que me acueste del tirón, vamos Sin sentido, vamos He fallado ahí lo más grande, tío Me cojo respawn Abajo No, míralo en nota, tío Pues nada, tío Hoy no es mi día Hoy no es mi día ¿Qué nivel eres, búho? Yo siempre estoy maestro aquí De verdad, tío Es que Vamos, no me ha matado la Claymore De milagro, ¿sabes? Pero vamos ¿Qué intención tenía de matarme la Claymore? Aquí he visto, creo que gente ¿No? Nadie por aquí, tío Casi me matan Puto cerdo, tío De verdad, ¿eh? Es que Mucha tela Ok, uno A ver, tienen granada Pen No, qué cabrón, tío La nave de The Grey Con más de 100.000 Weaver Me ha metido en la historia Con cinco Qué grande, Juan Pablo Qué grande, Pablo Eres un artista Muchas gracias, tío Por eso ánimo, de verdad Eso me ha motivado mucho más Y no muere Y no muere Vamos Para que sepáis Que obviamente La novia de The Grey Es porque es la novia de The Grey ¿Sabes? Que no es básicamente por nada No quiero decir No quiero echarle mierda A esta chiquilla ni nada Que yo creo que no ha hecho nada La pobre Pero obviamente Porque es la novia de The Grey Para que tengáis Para que veáis también El poder que tiene The Grey Eh... El cabrón Que... Bueno, pues es la novia Pipa 100.000 suscriptores 100.000 viewers Así de fácil ¿Sabes? 100.000 viewers Que tú Que tú te pones a parar A pensar eso 100.000 personas En un momento En el directo De una persona Tío Tío, es que eso son Muchas personas Viéndote, ¿sabes? Es que son una puta pasada Que sí Después está Greca Super Record Con un millón Tal y cual, tal y cual Sí, sí Todo lo que queráis Pero hostia 100.000 personas, tío Es una puta barbaridad Ha sido impecable Las cosas como son La verdad Pues bueno Pues vistores, chavales En este mapa Obviamente como estáis viendo No me busca partida En dominio Ni baja confirmada Vale, que lo sepáis Por si acaso Os vais a preguntar ¿Por qué no juega Dominio? No me encuentra partida Chicos Vale, no me encuentra partida Y no me encuentra partida Tampoco en baja confirmada Me gustaría jugar A baja confirmada O dominio, por ejemplo Que suelo jugar mucho Pero no me encuentra partida Así que pues nada Putada para nosotros Vale Venga, pues Mapa Uf A cada cual peor After My Turbine Los peores mapas del mundo Te pagan en Twitch Por streamear Me pagan Si te haces Suscriptor O sea, pagando una suscripción Me pagan Y si tienes Amazon Prime Vinculado a tu cuenta De De Twitch También me pagan Si te suscribes Obviamente Y aparte de las donaciones Pero no me pagan Por hacer Stream Directos aquí Obviamente Me pagan por las suscripciones Y después por poner anuncios Lo que pasa es que Apenas pongo anuncios Porque los anuncios Sinceramente es que Me dan muy muy poco La verdad Me dan súper poco Y muchas veces Pues mira Somos cinco personas Tampoco hace falta Poner aquí un anuncio Para cinco personas ¿Sabes? Podría ponerlo perfectamente Y así con tantos anuncios Que pongo Pues mira Me puedo llevar algo Algo que es una mierda Pero Así que pero Paso de poner un anuncio Chicos Ya que estáis aquí Si fuésemos a lo mejor Muchas más personillas Y tal Aquí de buen rollo Y tal Bueno pues mira Quizás sí Pero para eso no I love it El buen pen Vale Me estabas esperando De verdad Tío De verdad El tío Campeando ahí Como una perra Tío No te llames Me cago en tu puta cara Hijo de puta Campero asqueroso Asco de gente De verdad ¿Pero cómo coño Me veis? Hostia tío Flipando Bueno algún día Tú tendrás Más de 100.000 Y te recordarás Nosotros Estuvimos dando Por supuesto De Frank ¿Qué tal compañero? Bienvenido Va tío ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Black O'Zo Que recuerdo Sí Va tío Están cerdeando De una manera La conexión La conexión Como estáis viendo No es Bueno tú Tú viste La 20 minutos Remontada No lo vi Pero he visto Que ha remontado Madre mía De mi vida Que puta gente Más enferma Campera Tío Pero es que Los hay más camperos Que en Coluar Es que estoy flipándolo Es que estoy flipándolo Tío Más camperos Que en Coluar Tío Me cae de mí Recargo Dando humo No No Que si creo En la remontada Va a estar difícil La verdad Va a estar muy complicado Ah que van con las térmicas Los notas Los perrellos Esto Mira 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 Estáis viendo ¿No? Estáis viendo ¿No? Estáis viendo Como el nota Como el nota Estaba con la puta ligera Tío Baja confirmada Flipante tío Ah apuesta Que quiero recuperar Mis pérdidas Uy es verdad Tengo que hacer apuestas Ahora 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 apuestamos Ahora apuestamos Caray el capurón ese El caprón Eliminado Eliminado No Mira los notas Tío Donde están Dios mío De verdad Sumamente flipante Sumamente flipante Tirador Eliminado No sé si está Arriba o abajo Este tío Mira donde estaba El nota Tomaba el culo Tío Uf 32-12 Bueno No está mal La verdad Pero no veas No veas La peña Como juega Tío Yo estoy flipándolo Peor que cada Duty Cold War Os lo digo De verdad Vamos yo no sé La peñita Que coño Le pasa Con la gente Tío Uy Madre mía De mi vida De mi corazón Como me hacen sufrir Tío Jugando Vamos a darle A la cartón Vale chavales Voy a poner aquí Una Una previsión A ver que pensáis Iniciar predicción Vamos a poner A que ganaremos La partida Venga Dale ahí Que difícil Sí La verdad que sí La verdad que sí Obviamente yo voy a ver El partido Empieza a las 9 Me faltan 20 minutos Por eso hemos hecho El directo más tempranito Hoy Vale Vale Bueno pues Vamos allá A ver que tal Se nos da esta partida Otra vez de Knicker Town La gente me va a campear Voy a jugar un poquito Con el sniper ¿Vale? Así que Que sepáis Que voy a jugar un poquito Con el sniper Oh tía Me he confundido Ahora nadie sale Esto es flipante Oh tengo otro bajado ¿Dónde está la gente tío? Vale Tres Dos Uno No Madre mía Mi vida Esto me era Muy complicado Cuidado Hostia ¿Cómo puedo fallar Esa mierda? Es bien ¿Cómo puedo fallar Eso tío? Hostia Puta ¿Cómo he fallado Eso? Granada Muerto Seguro Amenaza Neutralizada Ay Qué pena Va 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 Ojo Dios Dios Mio Holy Shit Pero Qué espectáculo De tío Nadie ¿Nadie más? Ay Qué pena Tío Qué pena Es demasiado Padre Ah Qué pena Tío Iba Iba a hacer Cadena Intentar Hacer una Cadenilla De baja 5 En el Tomahawk Pero No me ha salido Creo que es el único Sniper Que no me Hace Hizmarque Hablando de Hizmarque Pum Hizmarque En la Cabeza Pum Hizmarque En la Cabeza Oye Ah Qué pena Me ha disparado Tío Ay Qué pena Tío Vale Vale Objetivo Casi Incompresado No se Arrindan Coño Tío De verdad Estaba Y el Cabrón Todo Roto Abajo Tío No lo he visto No lo he visto No he visto Ardenutriores Espérate un momentito No Buena compi Uy Chaval No le he dado De milagro Te va para arriba Termina La partida Veinte Diez Sí señor Victoria Sí señor Madre de mi vida Qué buena Sí señor A ver Mañana tengo Dos echámenes De hacerme suerte Uno es de sintaxis Y otro es de laboratorio Hostia tío Pues muchísima suerte Compi Y espero que apruebes Ese Obviamente Eso Ese examen Vale Elegir resultados Pues hemos ganado Por supuestísimo Hemos ganado Sí señor Completamos A tope Hemos ganado Qué va Qué va Soy malísimo Soy muy malo He fallado muchísimo Vale Pues Venga Vamos a seguir Un poquito más jugando Son el 46 Vamos a jugar Un par de partidas Tres partidas más Y terminaremos Aquí el directo Chicos Yo espero que os haya gustado La verdad Que lo hayáis pasado Muy muy bien Obviamente Este directo Va a quedar Resubido Luego Vale Para todo el mundo Y bueno Pues eso Para papapa I love Mapa de carrier Este también Es con sniper Este mapa Que lo sepáis Pan Pan Baja puesta Iniciar predicción Iniciar predicción Venga A tirarle papis Vale Vale Venga Conexión Verde Uf Bueno Amarilla ¿Te imaginas? Nos hemos adelantado Ya lo tengo Lo iba a matar yo Pero Creo que me van a aparecer Por ahí Tío ¿Dónde estás tío? No veo a ese Anda Cambiando de juego Tío ¿Qué tal Luis Miguel? ¿Cómo estás bro? Bienvenido Luis 1000K Te la has jugado ¿Cuánto? Vamos 8-2 Hombre Menos mal que ha cambiado La conexión Porque el host Iba Súper Súper Mal Vale ¿Ha matado? Sí La he matado Recarga Recarga táctica Obviamente lo esperamos Blanco abatido Creo que tengo otro Creo que tengo otro por aquí Creo que tengo otro por aquí Vale Vale Deja recargar esto Vale Deja recargar esto Pero aquí hay gente ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero habéis visto eso? ¿Habéis visto que no le ha dado el Tomahawk ese tío? ¿Habéis visto que no le ha dado el Tomahawk? ¿Habéis visto que no le ha dado el Tomahawk ese tío? ¿Habéis visto que no le ha dado el Tomahawk ese tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué pasa? ¿Que la gente se tira la partida? ¿O qué? ¿Tiene miedo? Yo sé cuando vuelo el miedo Están de tirar un pepo Había un nota tumbado Chaval Wow Había un nota tumbadete ¿Seguirá aquí? ¿Cómo que no le ha dado ese tío? Bueno Aparte que falla el Tomahawk Que falla lo más grande ¿Pero cómo coño no le ha dado ese tío? Vamos Es que le llega a dar ese tío ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Diamson! ¡Uy! ¡Que te mueres! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Escopetilla! ¡Escopetilla al demonio! ¡Estamos ganando! A ver que yo uso de... ¡Amenaza neutralizada! ¡Enemigo muerto! Te imaginas que le llegase un 360 y go! ¡No se da nada! ¡Ay! ¡Tenía otro compitido allí! ¡Tenía otro compañero! ¡Uy! Oye, ¿y ese tío de dónde coño sale, tío? ¡Que alguien me lo explique, Charlie! ¡Amen a ver! ¡Hay tres enemigos! ¡Tres compañeros más míos allí! ¿Por qué solamente me matan a mí? ¿Por qué solamente me matan a mí? ¡Uy! ¡24-8! Bueno, pues no está mal, la verdad. ¡Victoria, chicos! ¡75-41! ¡Ganamos la partida! ¡Resultado final! Pues obviamente, por supuesto, que ganamos la partida. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Congratulations a todo el mundo que ha participado en la encuesta! ¡Que creo que solamente ha sido uno que ha sido Frank! Así que, bueno, pues felicidades, compitrueno. ¡Has ganado esos más magníficos puntos! ¡Vale! ¿Qué me voy a tomar? ¡Uf! Turbine Sida, ¿eh? Turbine es Sida-Sida. No me gusta, Turbine. Voy a poner esta arma porque es de pipeo. Pipeo intenso. Y me gusta. Vale. Venga, mapa clasificado. Obviamente vamos a ir a Sniper. Mapa de plaza. Venga, predecimos. A tope. Ahí estamos. A ver qué opináis. ¿Qué pensáis que pasará? ¿Pasará algo bueno? ¿Algo malo? ¿Terminaremos la partida? ¿Ganaremos? ¿Quién sabe? Vaya, chavales. Pues esta creo que va a ser la última partidita del directo. ¿Vale? Yo espero que os haya gustado, la verdad. Muchísimas gracias a todos, por supuestísimo. Así que, bueno. Hemos grabado... Pues mira, una hora y 44 más o menos. No, perdón. Una hora y 20 de vídeo. Creo que está bastante bien. Obviamente este vídeo va a estar resubido a mi canal de YouTube. ¿Vale? El cual, bueno, pues veréis. Obviamente no es ni... Ni, vamos. Es que no sé... Ni mis mejores directos, obviamente, de Black Ops 2 ni de coña. Pero bueno, para que veáis cómo está el juego. Cómo juegan la gente. Cómo está la conexión. Cuánta gente hay jugando. Etcétera, etcétera, etcétera. Algún día haré... Wow. Wow. Amazing. Sí, está ahí. Se me están dando mejor las partidas a Sniper que... Me oí de aquí. Me oí de aquí. Espérate un momentito. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Pero al menos está en Champions no como el Betty! ¡Me ha salvado mi compañero compitrueno! ¡No! Vienen por aquí, creo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! He fallado esa que no debería haber fallado. ¿La bota con el Naiper? ¡Vaya, hombre! ¡Hombre! ¡Me gustaría que pasase, la verdad! ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo, con pasar con el devoluceador Moon, yo me conformo. Yo sería eternamente feliz. Accesorios, moda, complementos. ¡Hombre! 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 ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, hacer clip de eso! ¡Hombre, tío! ¡Qué bueno! ¿Dónde te lo notas, tío? ¡Hombre, una granada! ¡Qué bueno, tío! ¡Hombre, tío! ¿Ni nadie? ¡Discotequeo que te veo, eh! ¡Voy! ¡Qué pena, tío! Voy, se gana esta partida y el partido. ¡Buah, estaría bien, eh! ¡Uf, cómo ha caído ese, hombre! ¡Estaría muy bien, la verdad! ¡No os voy a engañar! ¡Ay, qué cabrón! Me ha hecho un profile bastante bueno, así que... Yo quería matar a los tomahawks... ...pero no me ha salido. ¡Casi! ¡Casi! Tío, de verdad, está el tío... ...súper camperillo, el cabrón, eh. ¡Vamos, no hay ni quién coño entra ahí, tío! ¡Venga, vamos! ¡Ah, yo te iba tarde, tío! A ver qué pasa en los exámenes. ¿Por qué vas a aprobar, compi? ¡Claro que sí! ¡Aprobarás! Yo confío en ti. ¡Dispare! ¿Dos o más? Me da miedo, eh. ¡Hostia, tío! ¡Mira el nota dónde está! ¡Madre mía! ¡Uy, ese tiro le hubiese dado! Y ahora adentro, eh. ¡Joder, chaval! ¡Mira el nota, tío! ¡Madre mía! Bueno, otro día en el examen tú me diste que si pudiese yo también podía. El examen 10, pues... También yo podía ir a probar. ¡Claro que sí, coño! ¡Claro que sí! ¡Ah, qué mal, tío! El ripín este que es lo más malo, el chaval este. ¡Pobrecillo! ¡No! ¡U.A.V. aliado en camino! ¡E.L.A.C.A.R.G.O.! ¡El movimiento! ¡Ah! Quería hacerle ahí un... Cuidado con las Betty. ¡Muerto ese! ¡Muerto ese! ¡Joder, tío! ¡Ay, dioses! Están muy camperos los notas, tío. Están muy, muy, muy camperos. No me gustan, ¿eh? Ya empezaba el partido. Sí, me lo he imaginado. Ya va a terminar la partida esta. ¿Dónde estás, tío? ¡Voy a atacar! ¡No, tío! ¡No! ¡Hostia, que había más gente allí! ¡Madre mía! ¡Qué putos cerdos son los notas, eh! ¡De verdad, tío! ¡Ve 22, 15, chicos! Aquí termina el directo. Muchísimas gracias a todos. Obviamente, mañana miércoles, en teoría, no va a haber directo. ¿Vale? Habrá vídeo en el canal de YouTube. Por supuestísimo, un directo resubido o una partida que ya subo yo por ahí. Así que nada, chicos. Que disfrutéis el martes, mañana miércoles, mitad de semana. Estamos ya a punto de llegar al fin de semana, obviamente. Y nada, chicos. Nos vemos el jueves con más. Más juegos. Más Twitch. Más todo. Más Búho. Más siempre aquí, por supuestísimo. En mi canal de Twitch. De Búho. Nos vemos. Próximo directo. Chao.